¿Qué nos faltará por ver? Una mujer en España, Raquel, perdió a su hija hace un tiempo. Entonces, ella tiene cierta facilidad y los recursos necesarios para ponerse a fabricar muñecos. Y se le ocurrió fabricar un muñeco, hacer un muñeco, que tuviera todas las características de un bebé. Todas. El peso, la textura, las facciones de la cara, la forma de las manitas, de las piernitas. Y la toman sus brazos y la mece y le canta como si fuera una niña de verdad. Pero no quedó ahí, sino que alguien que vio el trabajo le pidió que hiciera otra. Y de ahí empezó a hacer este tipo de muñecas. Que se llaman en España Rebón, que en castellano quiere decir renacer o renacido. Está en alguno de los idiomas que se hablan en España junto con el gallego, el catalán. Bueno, entonces ella modifica el vinilo para darles el aspecto de un bebé real. En esa comunidad donde ella pone a la venta sus muñecos Rebón, no hablan de comprar, sino de adoptar. Y cuestan entre cuatrocientos y tres mil euros, que es muchísimo dinero. Bueno, se ven tan reales que un policía australiano reventó la puerta de un coche porque pensó que el rebón que había adentro, sentado en un cochecito homologado, con ropa como la de cualquier otro bebé, era de carne y hueso. Fue impresionante porque el muñeco pesa más de tres kilos. Le ponen un material especial en el interior para que dé el peso y la textura, la movilidad, la suavidad. Le implantan en el cráneo del muñeco un material como una lana suavecita, ligera, parecida al vello con el que nacen los bebés. Le arreglan su carita de tal manera que parezca la de un bebé recién nacido. Y bueno, lo cambian, hay quienes lo compran y lo cambian todos los días. Pero dice ella que principalmente los pedidos que hacen de este muñeco o de esta muñeca son mujeres que han perdido bebés. Y eso las puede alterar notablemente. Pueden perder la razón al tener un bebé con esas características. ¿Por qué es más complicado cerrar ese ciclo de duelo y de aceptación de que el bebé ya no está y entregarlo de alguna forma a la naturaleza? ¿Cómo tenerle esperanza y finalmente si es rentado, en algún momento lo tiene que regresar? Pues estos muñecos los ha vendido muy bien, le ha dejado la posibilidad de un buen negocio. Y los tiene anunciados en diferentes medios, porque incluso dice que de México ha recibido pedidos de una mujer que quiso que le hiciera una réplica de su bebé de dos meses que había muerto en el incendio de Sonora. ¿Y los hará, digamos, le mandaran una foto o algo así con el rostro del bebé? Pues eso sería enfermizo y deberían de prohibirlo. Sí, sí, porque sí. Y prohibir, de hecho yo prohibiría la fabricación de este tipo de muñecos. Vi las imágenes en internet y el taller de la mujer tiene fotografías así en las paredes de bebés y ella va retomando que las cejas, que la nariz, el color de los ojos, la forma de la boquita, de las manitas, los deditos perfectamente hechos, bien formaditos. Y ahí le van diciendo a ella cómo quieren al bebé. Yo lo quiero con ojos azules, quiero que se parezca a mi esposo o quiero que se parezca a mí, o simplemente lo quiero mejor hechicito, quiero que sea rubio. ¿Y por qué no moreno? Claro. Muchas mujeres hacen eso. Pero a poco nada más piden rubio. No, 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 claro, claro que no. También hay niños morenitos, incluso niños negritos. Y son bonitos, son sus caritas angelicales como son los bebés, pero realmente crees que es un bebé de a de veras. Pues es enfermizo eso. Y les ponen hasta su chuponcito en la boquita. Tenemos un mensaje. ¿Sabes qué sería padre? Que lo comercializaran más bien para hijas jóvenes que quieren saber cómo van a ser sus hijos. Y antes de que tengan familia, pues estaría padre tener como una práctica para ver cómo pesa el bebé. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrada a cargar un bebé de más de tres kilos. No, no. Eso es instintivo en la mujer. No necesita aprenderlo de manera artificial. Fíjate que esa sensación se aprende de niña cuando juegan con las muñecas. Y después cuando una mujer no necesita que le digan cárgalo así. No. Cuando recibe un bebé. Jamás. Yo no sé de ninguna. Sobre todo cuando es el propio. Oye, pero esa mujer es una artista. No, pues estamos hablando de niños propios. Sí, sí, sí. Bueno, no me crees tan uno. De vecino. Y también lo sé cargar porque ya carguen los niños. Por eso, pero no necesitaste, cuando tuviste tu primer hijo no necesitaste clases. No, no, no. Es instintivo. Fíjate que hay un programa para los de secundaria que les enseñan eso. Les dicen a las chicas, es más, agarran la pareja, niño o niña, para que vean, porque ya ves que ahorita, desgraciadamente, ya desde los 13 años salen niñas embarazadas. Entonces les enseñan, a ver, carga un bebé, carga tu mochila. Más aparte, ponte de acuerdo si son casados o son divorciados. Porque se tienen que poner de acuerdo cuándo te toca a ti el niño, cuándo te toca a ti cuidarlo. Y si es niña, ¿por qué? Y si es niño también. Bien, pero a los de secundaria, pero para despertarles eso, la responsabilidad. Claro. Y que están muy pequeños. Y lo que implica, ahí no solo la responsabilidad, no todo lo que implica tener un bebé jovencito. Sí, porque es, y aparte estudia y carga la pañalera y la mochila. Sí. Y ahora le toca, ah, y también se tienen que poner de acuerdo para comprarle ropa. Sí, que sepan que no es nada más el momento de te quiero mucho. No, no más allá. No, no más allá. No, Isidro, no. Te están boicoteando. No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro Que tantas veces Acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Bien, Gótica Esa fue la primera canción Que interpretaste aquí, ¿verdad? Sí, aquí Por teléfono Sí, que ahorita la escucho Y me da mucha risa Porque me equivoco Y no sé qué cante Pero según yo está Sí, porque tu ídola En aquel momento era Ruby Sí, claro Y ahora Y ahora también Lo sigue siendo Muy bien, Gótica De 58 años Consuelo Aguilera Mireles De la Gustavo Amadero ¿Quién está cantando? ¿Es Ruby? Porque si es Jotita Logró una imitación Muy buena de Ruby Esmeralda Cantó como cuando Ruby Era chiquita Para mí Ruby es jovencita Pero muy bonita Centrada y es original Tiene su estilo propio No soy familia de ella, ¿eh? Sí, la estabas imitando Pues no Tomo de ejemplo a ella Pero trato también De tener mi estilo propio Claro Sí, por favor No 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 No